Fijas papel o tijeras, llevo una paloma. Fijas papel o tijeras, llevo una. Fijas papel o tijeras, llevo dos. Fijas papel o tijeras, llevo dos. Fijas papel o tijeras, me ganaron. Vamos para acá. Vamos. Fijas papel o tijeras, llevo dos. ¿El tijeras está bueno, loco? Sí, loco, pero está mejor allí que está un chima hondo. ¿Tú sabes lo que mi papá me dijo? La única condición que me ha dejado allí, era que ellos me tuvieran los bajitos. Ajá, loco, ¿y tú te vas a llevar allí de eso? Porque papá tuyo está para allá de allí, si vos, vámonos y tú quieres. No, loco. Loco, vámonos. O tú eres pendejo, dime. No, ¿cómo es por eso? Ajá, pero veis, tijeras y yo está para allá, lejísimo. Y si tú te llevas de eso, nunca, nunca va a salir a nada. O tú eres pendejo, para decir que solo hay barrio, tú me digas. No, no, vámonos. Pues vámonos hoy, para que tú veas. Porque tijeras y tijeras y yo está para allá. Loco, yo te dije a ti que no nos iba a pasar nada a nosotros, porque uno sabe nadar. Oito, si tú le tienes miedo a tu papá, siempre, nunca va a salir para ningún lado. Es que mi papá me dijo aquí, que aquí se jugó más gente. No, mira, aquí no se jugó nadie, loco, porque uno llegó y nada nos pasó. Uno sabe nadar, loco. Dime, tú le tienes miedo a tu papá, tú me dices ya. No porque le tengas miedo, loco, pero que respetable. Ah, loco, ¿y tú te vas a llevar de eso? Porque tu papá está lejísimo para allá, dime, ¿qué vamos a hacer? Porque tú sabes lo que me dijo papá, que aquí se jugó un muchachito. Ah, loco, ¿y tú te llevas de eso, de esa vieja historia? Eso cuando viene a ver mentira, porque veis, papá, tú y yo estás para allá lejísimo. Vámonos para allá, vámonos para allá adentro, dime. ¿O tú tienes miedo? No, vámonos. Pues vámonos. Y yo, venga, vay. Andro, tú vienes que acá uno no lo pasaba el chaco, oíste. Loco, uno sabe nadar, dime. Andro, Andro, loco, sai 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 que esto no es hora de juego. Yache, loco, tanto que me lo dijo a mí, que aquí se me ha jodido una el papá de él, tanto que nos lo dije, uno pues cabe suce, por eso es que le pasa las cosas. Yache, loco, tanto que me lo dije al día. Yache, la ventana del barrio. No, 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 no. No, 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 no. Yache, la lavadora. Yache, la lavadora.